El pueblo necesita obviamente la proyección, en este caso generalizada por los medios de comunicación, por los periodistas, por los comunicadores sociales, entendiéndose y comprendiéndose de que la libertad de expresión no solamente es de los medios. Hay momentos que se ha tergiversado ese criterio y hemos dejado de lado la posibilidad de que el pueblo se exprese. Hoy en la mañana estuve en una muy interesante conversación con Ignacio López Vigil en Radio Pública y creo que una de las llamadas de una señora que hizo una llamada telefónica para dar su comentario en la entrevista fue muy claro y decía la señora de que en el Ecuador ya es hora de que los medios empiecen a dejar esas posiciones personalistas o particulares dependiendo solamente de sus intereses. Hemos pasado en los últimos años, a ustedes les consta, procesos de un grupo familiar que tenía medios de comunicación, que tenía banca, que tenía muchísimas empresas. Hemos visto cadenas nacionales, la de Ayer en Radio, Ante Ayer en Televisión me parece, donde se hace una referencia de varios grupos económicos muy poderosos en el país y lastimosamente los medios de comunicación nos hemos visto afectados por imagen de unos pocos. se piensa que los medios de comunicación, todo el resto, tienen obviamente esa realidad y eso es falso. Muchos de ustedes deben ser de provincia y deben conocer la realidad de los medios de comunicación en las provincias. Los medios en el Ecuador son tan diversos, así como sus habitantes, sus zonas, sus provincias. Entonces, existen muchas tendencias, hay medios de comunicación que no tienen noticias, otros solamente se dedican a deportes, otros solamente enfocan la parte musical y dentro de la parte musical se enfoca la música tradicional ecuatoriana y música extranjera. Yo creo que es una diversidad muy grande que se la debe valorar y se la debe impulsar en beneficio, obviamente, del Ecuador y las nuevas generaciones. La principal causa que une a los gobiernos, a las empresas, a los medios de comunicación, a los periodistas y a los comunicadores es la libertad de expresión. Yo creo que si eso entendemos de una manera madura y amplia, comprenderemos de que el futuro del Ecuador está lejos de enfrentamientos permanentes, de grupos políticos, de grupos que estén en el poder o que no estén en el poder. Estamos pasando esta etapa estos días, ya se nos viene lo de la consulta, y somos testigos de esta muy lastimosa secuencia de insultos y epítetos de grupos políticos, o por un sí o por un no. Yo creo que en muchos casos los medios de comunicación se han visto afectados por eso, porque hace pocos días veía, me parece que fue en el universo, que sacaban un reporte de los medios de comunicación privados, el porcentaje de entrevistas por el sí o por el no. Y me parece que solamente cuatro medios, cuatro canales de televisión, de cobertura nacional, entre comillas, habían mantenido un equilibrio en las entrevistas por el sí y por el no. Yo creo que es importante y es necesario propender a equilibrios como estos que nos permite el día de mañana fortalecer nuestra posición como Ecuador. Hay otro punto que es necesario también acalcar, el periodismo ecuatoriano, los medios de comunicación, en las escuelas de periodismo, las escuelas de comunicación social, los gremios de la comunicación, las empresas privadas o las empresas públicas, el gobierno y la familia, ¿somos responsables o no somos responsables de lo que está sucediendo? Lastimosamente, como les menciono, se ha manejado de una manera, creo yo y considero, poco ética y se lleva al plano de lo político, aspectos que pueden ir, obviamente, en contra del desarrollo del Ecuador. Yo creo que también hay que analizar las amenazas que la libertad de expresión ha tenido en el país. Decíamos hace unos pocos minutos que Ecuador ha tenido varios procesos en estas últimas temporadas que lastimosamente van quedando y no se puntualizan, no se aclaran. Y creo que eso para las nuevas generaciones podrá generar confusiones para las nuevas generaciones que tengan en su misión y en su visión de vida el hacer de este Ecuador más grande de lo que es ahora. Finalmente, y en base al tiempo, es importante recargar que en el caso de AER, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, es necesario potencializar nuestra misión como radiodifusores, radiodifusores que día a día cumplimos nuestra misión. Hay medios, como les decía, de cobertura amplia, hay medios de cobertura muy pequeña, de cobertura solamente cantonal. Y es necesario entender y abrir la mentalidad a que la red de discusión ecuatoriana no solamente es Quito y Guayaquil, eso siempre lo recuerdo. En el caso mío, al momento que represento a él, es una visión muy clara de que la red de discusión ecuatoriana no solamente es los dos polos del desarrollo. Creo que es necesario fortalecer este tipo de criterios en beneficio de unas visiones claras que nuestra historia nos ha permitido seguir avanzando. Estaba viendo un documento que salió hoy en día en el diario El Comercio, en el que habla de Eugenio Espejo, de Juan Montalvo. Creo que más importante es recalcar y rememorar nuestra historia, nuestros líderes, el pensamiento de los líderes ecuatorianos. Y en base a eso proyectar un Ecuador, obviamente con el beneficio y la visión de que siga creciendo más. Estamos a las órdenes y esperemos que esta mesa sea en beneficio de todos ustedes como jóvenes estudiantes y celebrando este día que es el de la libertad de prensa, llamado también de la libertad de expresión. Gracias. Solamente unos dos puntitos respecto a lo que mencionaba Orlando sobre la pregunta 3. Y creo que es importante entender que cuando la pregunta nos habla de empresas de comunicación privadas de carácter nacional, lastimosamente la legislación ecuatoriana, en ninguna parte de la legislación ecuatoriana, se indica que es de carácter nacional. No se sabe si es el que está en todas las provincias. He preguntado personalmente y como oficio al CONATEL, Ministro de Telecomunicaciones, ENATEL, Supervisión de Telecomunicaciones. No existe. No se sabe si es el que tiene tres frecuencias, matriz de cuatro repetidoras, si está en 12 provincias, si está en 18 provincias, no se sabe. Entonces vamos a responder una pregunta, o por el sí o por el no, sin saber qué mismo es de carácter nacional. Y ahí las típicas trampas que pueden presentarse, si es que el día de mañana se define en un reglamento, qué sé yo, cualquier forma jurídica o legal que se dé, de que nacional es aquel que está, pongamos el número en 20 provincias, entonces habrá muchos medios de comunicación que entregarán dos o tres frecuencias para quedarse en menos de ese número, no ser nacionales y poder tener vínculo con otro tipo de empresas. Entonces yo creo que es importante también profundizar en ese tema, que como ecuatorianos nos conocemos y echan la regla, echan la planta. Adicionalmente a eso, lo que decía Fernando sobre la crítica de medios que realiza Ciespa, ahora le quiero comprometer públicamente a Fernando para que también se la haga a radio y televisión, le hacen mucho a periódicos, yo sé que radio y televisión demanda mucho esfuerzo, inclusive el económico. Bueno, hemos ya conversado con Fernando de ese tema, pero sí sería importante que ese tipo de trabajo, totalmente abierto y sin intereses a derecha o a izquierda, se lo haga también a radio y a televisión, porque mucho se habla de los medios de comunicación en el Ecuador, entendiéndose, como hemos coincidido los tres, de ciertos medios de comunicación, no de todos. Lo importante sería que se valore, se califique, se cuantifique el trabajo de todos los medios. Claro, no digo que si es parcial que tenga que efectivamente hacer eso, pero creo que eso en el transcurso de los próximos años nos dará mucha más tranquilidad en este tema. Y dos puntualizaciones finales, cuando se dice de que en los medios de comunicación privados se ponen a congelador a ciertos invitados, mi pregunta es, ¿será solamente en los medios privados? ¿No será también en los medios públicos, estatales o incautados, o no sé qué nombre se lo pueda dar? Que hay muchos invitados o entrevistados que también pasan a congelador. Y cuando se habla de los medios de comunicación privados, no olvidemos de que son concesiones del Estado, dadas por el Estado ecuatoriano, dadas en cierta época por el CONARTEL, que hizo maravillas y maravillas en algunos informes y documentos, está expresado qué es lo que pasó ahí. Entonces, sería importante también que se trabaje en eso y se conozca cómo fueron concesionadas muchísimas frecuencias en el país. Gracias.